Amigas y amigos muy pero muy buena tarde bienvenidos a todos a Burlington vean ahorita ando aquí con mi princesita y andamos buscando cositas para ustedes mañana me les voy a desaparecer a un ratito pero vuelvo al siguiente día ok vean aquí al entron tienen cosas muy bonitas así que pensé en hacerles un vídeo aquí aquí están estas pantuflitas de solamente 10 dólares vean de la marca más bien de no es de la marca sino de disney vean las tienen así las tienen en tamaño 7 tienen muy poquita creo que se las han estallado llevando bastante tienen otras en medianos se hicieron preciosas aquí parece que veo otras así que si alguien quiere pidan mis amigas 10 dólares por estas en estas parece que es un número grande extra grande sí y luego ahí miro unas en pequeño ok tienen bastantes cositas bellas vean aquí también colgados están unos timares en todo rosadito estos son de 20 30 dólares ya voy a empezar con mi 20 30 vean qué hermosura chanclitas de la marca juzzi couture en tamaño 10 por solamente 15 dólares hay bastantes cosas con brillo igual que en todos los otros lugares muchísimo brillo por todas partes vean nada más estos estos son de la marca eco red por 20 dólares chanclitas tamaño 8 de 9 dólares super este precio buenísimo aquí están otras en tamaño 8 también de 9 dólares todas plásticas mis amigas marca bebé beán en tamaño 9 por $17 dólares. Aquí hay unos guarachitos que es en 8 y medio de $17 dólares también. Skechers. Mi marca favorita. Esos también están bellos. En tamaño 7. $13 dólares. Vean, tanto zapato. No me he movido de aquí en esta sección. $35 dólares por estos. Ok, ya me moví. Porque si no, no salgo de esa sección. Estos son en $6 y medio. $33 dólares. Sea case. Estas me encantan. Vean qué bonitas. Esto es tela. Vean, con sus brillitos. De la marca Hechada & Shoemaker por solamente $20 dólares. En $6 y medio. Ya nada más le hago como vi por aquí. Y no me sale nada. Otros de $8 y medio. Por $17 dólares. Aquí nos podemos quedar todo el día mirando zapatos. Vean nada más qué belleza. $20 dólares por estos. Son, creo que NYX. NYX. Vean, chanclitas. GBG. GBG. Alguien le quitó la etiqueta. Aquí debe de tener el precio calcado. Parece que dice $17. Pero se me hacen muy caritas, ¿no? Bueno, van a ser casi de este precio. ¿Y si son? Si es $17. $18 dólares. Es manera. Les digo que todo está saliendo con sus cadenitas en la parte de enfrente. Vean estas. De la marca Jones of New York por solamente $13 dólares. TK&Y. Toda plástica. $9 dólares. Les digo súper, súper los precios. Observen estas DK&Y. Qué preciosas. En tamaño 10. Por $15 dólares. Una CK de $16 dólares en todo café. Tiene como tela por la parte de dentro. Y aquí están estas de la marca Madden Grow en 7,5 con dorado. Casi están como las que les enseñé el otro día. Que regresé a Marshalls y ya no había ninguna. Vieron cómo me pidieron esas chanclitas que tenían como unos diamantitos grandes. Estas también están bellas. Por $17 dólares en tamaño 7. D-K&Y. Por $40 dólares. Forever 21. Vean, en tamaño 7 de $20 dólares. Estas Tommy Hope figures. En tamaño 7 por $16 dólares. En color negro. Y están estas Betsy Johnson muy floreaditas, muy veranientas, primaverales. Ya ven que ya se aproxima todos esos días. Así que ya están trayendo bastantes cositas para prepararnos ya, mis señores. Si vieron que ya está caliente aquí. $15 dólares por ellas. Así son. Estas con colores tan preciosos por todas partes en tamaño 6 por $9 dólares. ¿Y qué creen? Que nos vamos a brincar a los zapatos de hombre. Así les hacemos mitad del video de ellos y mitad de mujeres. Aquí empezamos con estos Tommy Hilfiger. Y son de mujer, mis amigas. Teníamos que seguir mirando a los de mujer. Vean, $30 dólares. Estos son en tamaño 8. Aquí están estos. De vestir de la marca Chahari por $25 dólares. Chanklitas en tamaño 10 de la marca CK por $17 dólares. Marca Guess, vean, en tamaño 12 por $15 dólares. Y luego aquí tenemos un más todo rojo en $30 dólares. Los tienen en diferentes diseños. Vean, estos así. Y luego creo que estos son Tommy's. Todos rojos. Y si son tamaño 9, Tommy Hilfiger. De $40 dólares. Tienen bastante hoy. Vean, marca Puma. Como de botita. Por $40 dólares. Y estos son en tamaño, parece que 9 y medio. Filas. De $28 dólares. En tamaño 10. Ocupo más manos. Dos manos no es suficiente para mí. Ocupo otras dos. O una extra o más. Aquí miro estos que son los que se llevan todo el tiempo. Pero estos son... ¿Qué marcas son? Pensé que eran Tommy's, pero no son. Son NYC, New York Company. De $38 dólares. En tamaño 7 y medio. Nauticas. Estos son del 7 y medio. Y el precio, bien, gracias. Va a estar por aquí dentro. Pero no, mis amigas. No tiene el precio ni en la parte de abajo. Vean estos. ¡Qué cosas! En tamaño 8 por $25 dólares. Esta es la marca. Vean estos Pumas. Pero creo que estos son de mujer. Se colaron otros zapatos de mujer aquí. Chanclitas en $14 dólares. Negras en tamaño 7. Claro. Se tenían que colar las de mujeres, ¿verdad? $20 dólares por estos. En tamaño 12. Y creo que estos sí van a ser Tommy's. No son. Son Calvin's en tamaño 8. Por $38 dólares. Vean qué belleza. Parece que aquí hay más. En el 8 y medio. Diferentes tamaños. Nautica. Otros de mujer. Por $18 dólares. Tamaño 6. Estos de Nine West. $25 dólares en $8,50. Son muy bonitos. $8,50. $30 dólares. Estos son Nautica. Luego aquí están estos en $8,50. De la marca Adolfo. Guarachito. Wow. ¿Qué es esto? Madden. Vean nada más. De $35 dólares. 11. Tamaño 11. Unas botitas. Estos son de $30 dólares. Y la marca es Franco Sartre. Y la marca es Franco Sartre. Aquí están otros de vestir. Unlessed. En tamaño 9. Por $30 dólares. Otros Tommy's en rojo. New Balance. Por $17 dólares. Chancletas. Vean. Y estos. ¿Qué diferentes? Forever 21. Para hombres. Estos están rebajados en solamente $7 dólares. Otros Calvins. Pero creo que estos son de tela. Sí. En gris. Todos, todos de tela. Por $35 dólares. Vean. Qué rico. Ya preparándonos para el verano. Aquí. Ya se está llenando de todos los colores bellos. Prendidos. Ya ahorita. Vean. Para los asados. Que vamos a hacer. En la casa. Por $8 dólares. Para asar sus verduritas. Y luego aquí está este otro. De $6 dólares. Vean. Para poner su mostaza. Su ketchup. Su salsa de barbecue. Para aplastar sus hamburguesas. En solamente $8 dólares. Mis amigas. Se me está haciendo agua la boca. Y más que traigo hambre. Vean los Tupperware. Para guardar su comida. $6 dólares por estos. Para limpiar su parrilla. $4 dólares solamente. Y estos duran mis amigas. Muchisísimo tiempo. $5 dólares por este. Creo que se pone en la parrilla. ¿Verdad? Para hacer huevos. Tocino. Cancakes. ¿Qué qué? Por $5 dólares. Creo que me voy a llevar uno de estos para mi esposo. Me gustó. Y luego vean. Para sus elotes. Mi esposo es buenísimo para asar carnita. Mis amigas. Una de las cuantas cosas que me ha hecho que me enamore más de él. Vean platitos de limón. Por $10 dólares. Son plásticos. Cuatro de ellos. $7.99. Pero creo que son por los cuatro. Me encantan las cositas. Que son de limones. Es que limón para mí significa vida. Vámonos mis amigas que ya quiero correr a las cosas de cocina. Vean nada más. Y de casa. $17 dólares por estas bellezas. Ay, Dios mío. Me quisiera llevar todo. $15 dólares por eso. Ok. Una repasadita rapidito. Ok. Y nos vamos. Bueno. Pero ya no los voy a hablar porque si no voy a parar donde quiera en todas partes. Mis amigas las quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Besitos a todas. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.